La viceministra de Salud Colectiva, Ibelicia Costa, informó que el brote de COVID-19 registrado en los últimos días en el Ministerio de Salud Pública está bajo control. Estas declaraciones surgen a raíz del cierre del Departamento de Medicamentos de Alcortocosto, debido al porcentaje de contagio entre sus colaboradores. Hemos creado una unidad en forma de ministra de COVID-19 que va a estar laborando de 8 a 2 de la tarde, de 11 a 12. Esto es totalmente gratis. La persona que se sienta a veces con la inquietud, que tenga duda y no tiene recursos para un laboratorio privado, acude a la Comunidad de Salud, donde se le toma su muestra, trae la copia de sus células y en 48, 72 horas, ya nosotros tenemos el resultado. Donde las comunidades, los distritos y los barrios puedan venir gratuitamente a hacerse la prueba, ya que esto era muy costoso para la población y se ha gestionado de que el pueblo pueda llegar y hacerse la prueba sin ningún percance de que no tengo los recursos, no puedo mantenerme sin trabajar y además le vamos a dar las raciones de comida en su casa a aquel que salga positivo. Gracias. Gracias. Gracias.